¿Qué es la dirección Canes? Las zapatillas, remeras, camisas y bueno, con eso se hace la toma de olor donde el perro olfatea y se le comienza a buscar. Y lo hacemos olfatear aproximadamente un minuto en la cual el perro recibe toda la información del olor humano de esa persona que se está buscando y lograba su memoria olfatoria. Y por medio de ese un minuto nosotros los largamos al perro en las prácticas y él nos lleva siguiendo el olor, el olfato. El perro por lo general tiene dos marcaciones, una activa y una pasiva. El perro que marca de forma activa es el perro aquel que encuentra el rastro y comienza a ladrar, comienza a rasguñar. Puede ser en una zona de monte, ¿no es cierto?, un lugar específico donde emana el olor. Y después tenemos la marcación pasiva, ¿no es cierto?, que es una marcación donde el perro encuentra el olor, la huella olfatoria, ¿no es cierto? Y me hace una marcación pasiva en el sentido de que se sienta y me apunta con su hocico el lugar específico donde emana el olor de la persona. Recientemente tuvimos participación en el caso de LOAN, que estuvimos cuatro días ya, y bueno, utilizamos estos dos perros que les nombré anteriormente. Y ellos respondieron bastante bien al trabajo de lo que es rastro específico. Tuvimos buenos resultados, se trabajó de forma coordinada con los muchachos de la división aeronaves no tripulados, sería con los drones. Y la verdad que pudo facilitar mucho nuestro trabajo, se logró un trabajo muy profesional, como les dije, muy coordinado. La verdad que es una gran herramienta, es un, en el tema de seguridad y en estos casos de pérdidas de gente que se extravía, ¿no es cierto?, en zona de monte, la utilidad del perro es muy importante y fundamental.